¡Que nos gusta, feliz! ¡Que nos gusta, feliz! Tú me dejas tú una huella que no puedo borrar ¿Dónde te vienes? Desde España, llegado hoy a las 11 de la mañana Mis pasajes siempre son, todos los años Llego el día 11 para cumplir el año de la moda Porque tú me dejas tú una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella aquí en mi corazón Este lío le tiene la culpa Carlos Lamola Quimera por su cumpleaños ¿Hace cuánto que hace esta peña, esta feña previa? Hace más de 12 años, hace manipulito ¿Y la gente siempre te acompaña? Sí, siempre acompaña, cada vez se va sumando más gente Así que bueno, ha venido gente de todo el país Como vos verás, ha venido a Quintocomán, de La Rioja, de Jujú, de Mandosa Mira toda la gente Y acá todo el mundo, todos los que son jimeneros Tienen la puerta abierta para venir Para la ciudad, todo el año Todo el año tienen la puerta abierta de mi casa Junto a mi mamá y mi hermana que me ayudan Para recibir toda esta gente que está acá Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo abrancar Me dejaste una huella aquí en mi corazón Porque yo cuando la beso a ella pienso en ti Cuando digo su nombre te nombro a ti